Cómo duele recordarte cada instante que contigo pase Cómo duele yo pensando que estás en otros brazos sin poderte besar Yo imaginando cómo sanar esa herida que dejaste en mi ser Si yo contigo una vida soñé el infinito y tú y yo más allá ¿Por qué me dejas? Juntos entramos al laberinto de la vida Pero al final Te vas y me abandonas, no piensas el dolor Que deja tu partida mi triste corazón Te vas y me enseñanme cómo hago yo Para poder salir de este laberinto de amor Oh no Oh no De este laberinto de amor Cómo duele acercarte y olvidarte lo único que yo consigo Solo es recordarte cada beso que te di Cada canción que escribí solo me hice recordar que un día fuiste para mí Quisiera borrar cada beso de tu boca en mi boca cuando te ponías loca Que yo te quitaba la ropa ¿Por qué me dejas? Te vas y juntos entramos al laberinto de la vida Pero al final Te vas y me abandonas Te vas y me abandonas, no piensas el dolor Que deja tu partida mi triste corazón Te vas y me enseñanme cómo hago yo Para poder salir de este laberinto Y te vas y te vas y te vas sin enseñarme Cómo hago yo Para poder salir de este laberinto de amor Oh no Oh no Desde el laberinto de amor Oh no Oh no Desde el laberinto de amor